Buenas noches, en los Andes de mañana nos ocupamos de la inflación. La medición de febrero mostró un salto en los precios del 2,6%, pero si se considera el primer bimestre del año, el acumulado es el 6,4%. Es muchísimo si se considera que la inflación proyectada por el Gobierno Nacional es del 15% para todo el año. Es decir, que en solo dos meses ya tenemos el 40% de esa inflación alcanzada, de esa meta inflacionaria alcanzada. Esto impacta obviamente en los acuerdos paritarios. El Gobierno Provincial cerró con los gremios un 15,7% para todo el año. Es decir, que en estos dos primeros meses también el 40% de ese acuerdo ya está consumido. Vamos a contar todo esto en la edición de mañana de los Andes, así como también obviamente nos vamos a ocupar del superclásico que se está jugando y que va a determinar quién es el campeón del fútbol argentino, el gran campeón del fútbol argentino.